Las bolsas llegan a media sesión más tranquilas, el IBEX 35 se ha dado la vuelta y cotiza con subidas de medio punto porcentual al son de lo que hace BVA, un BVA que esta mañana continuaba con las pérdidas, ayer perdió un 3% y esta mañana caía un 1% y ahora cotiza en positivo con alzas también de alrededor de medio punto porcentual. Las palabras del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump lo que dijo ayer respecto a México y de nuevo al muro, dijo que habrá muro y que lo pagará México, hicieron, penalizaron muchísimo al peso mexicano y esto ha afectado negativamente a BVA. BVA también se está viendo perjudicado últimamente por la debilidad en la lira turca, su exposición a Turquía y una lira turca que ha marcado también nuevos mínimos históricos. Todo esto está penalizando al banco, está haciendo que su aspecto técnico empeore pero ahora mismo se recupera y sube como les decimos medio punto porcentual. Ayer el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump remetió contra todo y contra todos, se refirió a México como les hemos comentado, también dijo que es mentira todas las noticias relacionadas con Rusia y con ese informe que tendría Rusia con información comprometida de Donald Trump. Habló también de las farmacéuticas y comentó que se están saliendo con la suya, que están produciendo fármacos fuera de Estados Unidos y que luego cobran más en Estados Unidos. Las farmacéuticas cayeron con fuerza y en general no dio detalles sobre sus políticas económicas. De hecho la falta de detalles respecto a los estímulos fiscales que ha prometido hizo que ayer el dólar se diera la vuelta y fuera hacia abajo. Por lo tanto Donald Trump sigue en su línea con ese carácter que le caracteriza, un carácter que hace que las bolsas estén cada vez más preocupadas ante un presidente de Estados Unidos que resulta imprevisible. Vamos a ver qué es lo que hace hoy Wall Street, los futuros de momento caen un 0,2% después de que ayer las bolsas estadounidenses cerraran con subidas del 0,4%. Se mantuvieron tranquilas a pesar de las caídas en las farmacéuticas y a pesar de esas palabras de Trump. Gracias. 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 Gracias.